Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno chavos, estamos En Slug It Out número 2 Y bueno, antes de continuar Con el video, quiero decir que Como saben, tengo códigos para el Bajo tierras número 2 Y pues nada, voy a regalar Los códigos de Slug It Out Número 2, si llegamos a 300 mil Suscriptores este mes, estamos a poco Más de 4 mil de llegar, así que Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas Tocando el botoncito rojo de aquí abajo, quise suscribirse Y activando la campanita para que te llegue Una notificación cada vez que suba Que suba un nuevo video y así Estés atento para cuando Sea el sorteo, también antes de continuar Un spam bastante, bastante rápido El cual es que estoy ahora mismo En directo en mi canal de Twitch Voy a jugar por primera vez al Fall Guys Así que Pues no sé, si les gusta el juego No sé, yo la verdad he visto un video Y pues no sé, vamos a probarlo Y a ver que sale, ¿no? Vamos a jugar al Fall Guys el día de hoy Y luego tal vez suba un resumen Aquí a YouTube desde directo Pero eso no es probable, sí Pero si quieren verlo 100% seguro Pues únicamente vayan a Splash A Splashito en Twitch Y ahí me van a ver jugando al Fall Guys Bueno, a ver Este, primero de todo Vamos a quitar este cofre de por aquí Muchos, bueno no muchos Vi como 5 comentarios así, no sé la verdad No me acuerdo muy bien Que decían que yo tengo el juego hackeado Que por qué me quejo de no tener gemas Y me dicen que lo tengo hackeado O sea, hackeado de dónde chingamadre Me dicen que pague y después me abren esto Y me dice paga, mete tu dinero Aunque ellos están diciendo que me van a devolver 20 pesos Si compro una de 40 me los regalan No, no me las regalan amigos No, alto Santo madrazo Bro, mis oídos Perdón por eso No, no tengo el juego hackeado Es para el que les pregunte A ver, dígame ¿Quién con más de 3 neuronas Si tuviera el juego hackeado No se hubiera comprado amidas Hace un mes y medio Que fue cuando salió O dos, quién sabe Y también tengo entendido De la nueva actualización Sí, pero Los desarrolladores están teniendo un problema Y no pueden meter la actualización todavía En... Güey, ¿por qué se escucha tan así? Chingamadre me va... Güey Se vuelve escuchar así Y hasta que dejo el video, güey Eh, bueno, a ver Entonces, una vez más Hago el spam El canal de Twitch Está en el primer comentario Como digo, pues Cuando volgáis Yo creo que alrededor de... ¿Qué te gustarán? 3-4 horas Más o menos Me gustaría terminar este directo Con mi primera victoria Pero pues no sé Qué tan complicado sea ganar Así que mejor no quiero... No quiero decir nada Pero igual nos aventamos Ahí un... Un... Muchas horas tratando de ganar ¿Sabes? ¿Te imaginas que yo me... Me pico y digo De aquí no me voy De aquí no me voy Hasta que gane Eh... Y me aviente Ahí un 24 hours Así sin querer queriendo No, estaría bastante... Bastante intenso el asunto, eh Estaría bastante, bastante intenso Eh... ¿Por qué estoy perdiendo energía? No lo entiendo Bueno, estaba perdiendo vida Y no sabía realmente Ni el por qué Eh... Porque está... Güey, está temblando El mouse bien cabrón Está temblando en la real life Y yo no estoy entrado Bueno, no lo sé Está... Está heavy el asunto Y... 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 I don't know No lo sé No lo sé Vamos a abrir Estos dos cofres De por aquí A ver si... A Cicilatina Cizar Porfa, Cizar Joder, macho No a las gemas Ahí está Joder, que me norteo Bien cabrón Y... A ver, si yo también No va a durar mucho Porque como... Bueno, para los que vieron La historia Dije que el directo Empezaba a las 7pm Hora Central México Así que... Pues voy a... Terminar esto en chinga Y voy a subirlo Así, bien fasto Porque es que si no No me da tiempo A iniciar directo a las 7 Y es que no sé por qué No me dio tiempo De iniciar a las 7 Bueno, sí sé Porque estuve... Eh... Porque tuve que salir A comprar algunas cosas Y literalmente Llegué a mi casa A las 5 Y me fui desde las 11 Y pues está cabrón El asunto, ¿sabes? Bueno, no me fui a las 11 Me fui como a la 1 O así No, no, de hecho Creo que eran con las 12 y media Más o menos Y pues perdí mucho tiempo En eso Y así Eh... A ver La 11 South Psíquico La lanzamos a nivel 2 También la lanzamos Esta a nivel 2 Y ojo Chavales Que le ganamos A este Slug Eh... Sí, cierto Desde que meten la actualización Debería ser el vídeo De ganando De... De usando el Slug Con más daño del juego Que seguramente Lo van a parchear En el siguiente En el siguiente En la siguiente actualización Bueno, técnicamente Ya la habrán parcheado Pero pues yo por alguna razón Todavía no puedo tener la actualización Eh... Como ya saben Pues problemas de... Del Google Play Problemas de los pobres Que usan a Android Esa flatulorinca Ya te digo yo Que no iba a llegar Nunca en la live Nunca en la real live Iba a llegar conmigo Eh... Ahí está Tenemos la psíquico Malvado Y... ¡Vámonos! Se va ahí Se va ahí Chavales Se va ahí Eh... A ver Antes de que se me vaya la onda Estoy... Estoy grabando En qué calidad estoy grabando Estoy grabando En los poderosísimos 1080p Sí, 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 sí Es que... Esto de grabar luego A 144p La verdad que no No está chido Bueno, vamos a jugar la nefto partida Contra un Gifardo Contra un Gifardo A ver que... Que tan chingón sale el Browstone este Eh... Bueno, aquí una combination de 5 por aquí Y aguas con el elemental Buah, el elemental psíquico ahí Se chetó El elemental psíquico ahí Se chetó Una combinación de 6 A ver, son 2 de 3 Pero, pues no sé Simplemente más ilusión Como que simular una de 6 Y así Pero, pues obviamente Lo único que funcionó Fue la de... 2 de 3 No, una de 6 Por eso una de 6 es imposible Creo yo Lanzamos esta La elemental de hielo Madre mía Con daño crítico O sea, todavía más claro Que su derrota Clarísima Clarísima que se veía Sí, sí, sí Eh, vale Me dan un crofe Crofe Enseñense a hablar, mijo ¿Cómo que crofe? ¿Cómo que crofe? El elemental de tierra Y vamos a darle a Duilu Bro, ¿por qué se está escuchando Ese pinche sonidito? Que de neta me está dando Dolores de cabeza No, si no Si no lo siguiente La verdad Me está dando dolores de cabeza No lo siguiente Lanzamos esta Para que se coma Esas dos slugs de... Bueno, tres slugs de nivel 1 Madre mía Mil doscientos a nivel 1 Está... 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 Está very... Very chingona Very chingona Ay no, Jesus Christ Eh... A ver Ponemos esto Esto por acá Y ya con esto Supongo que sí Efectivamente Con esto Con esto Sí va a morir Porque estamos nosotros Bien overpowers Y pensándolo bien No tengo todavía un título Para este... Para este video Así que pues está un poquillo Heavy el asunto La vamos a poner La verdad que no lo sé No sé en qué título Le voy a poner a este video Seguramente voy a ponerle... La actualización que nunca llegó Sí, 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 sí Sí, 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 sí O sea, técnicamente Hablé de la actualización Y de que no me ha llegado Así que supongo que... Sí, 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 sí La actualización que nunca llegó Alto título clickbait Alto título clickbait Eh... Pero bueno No importa Vamos a ganar esta partida Y... Y ya de aquí Hasta aquí Dejaré el video Para... Porque me tengo que ir a Twitch A jugar al... Al FallGaze Eh... Marrajo, marrajo ¿Se alcanza a llegar al 3? No alcanza a llegar al 3 Qué pena Qué pena la verdad Qué pena me da Madre mía Madre mía Ahí está ¡GAROS! La partida Bien Easy peasy La verdad Todo bien peasy Easy peasy Lemon peasy Y todo eso Eh... Chavos Hasta aquí fue el video del día de hoy Espero el video les haya gustado Si les gustó Saben que me pueden regalar su manita arriba Pero mucho Muy importante Me pueden acompañar En mi travesía Jugando al FallGaze Por primera vez Así que bueno Los espero en Twitch Tienen el link En el primer comentario Nada más por mi parte Yo me despido Nos vemos la próxima chavos Adiós Adiós